La Intendencia de Artigas apoyará el desarrollo de la carrera terciaria tecnólogo en productos en GEMAS que se imparte en el Centro Educativo Pedro Figari. La Coordinadora Nacional de Planeamiento Educativo del Consejo de Educación Técnico Profesional se reunió este lunes con el Secretario General de la Comuna. Nosotros nos reunimos con las autoridades departamentales en este cambio y en este nuevo escenario para ver la posibilidad de trabajar juntos, de generar sinergias, de poder ver la posibilidad de desarrollar juntos más posibilidades para este tecnólogo en productos en GEMAS que tiene como objetivo desarrollar la región, desarrollar el departamento de Artigas, generar nuevos puestos de trabajo, generar nuevas competencias laborales que generen nuevos puestos de trabajo y nos parecía fundamental trabajar en conjunto y en sinergia con la Intendencia de Artigas para poder justamente potenciar este proyecto que nace de UTU, pero estoy segura y por la reunión que tuvimos va a ser apoyado por la Intendencia. La propuesta es traer estudiantes de otros puntos de la región a nuestra ciudad. Exactamente. Nosotros pretendemos y apostamos a que estudiantes de la región, tanto de Salto como de Rivera, puedan trasladarse a Artigas y tomar a Artigas como ciudad para estudiar su carrera terciaria. El tecnólogo desde UTU estaría ofreciendo esa carrera terciaria con el apoyo de UDELAR que ya tiene y justamente la idea es que estudiantes regionales puedan acercarse y no solo regionales, de todo el departamento de Artigas, porque hasta ahora tenemos un alcance que es de la capital. Entonces, bueno, nuestra idea es de que se extienda a todos los estudiantes de bachillerato, agresados de bachillerato, que haya en el departamento y que puedan acercarse a la ciudad de Artigas a estudiar su carrera terciaria, que no tengan que viajar a Montevideo. ¿La contrapartida de la Intendencia, de qué forma se efectiva? Bien, bueno, nosotros hablamos tres puntos fundamentales hoy con la Intendencia. Uno es el tema de la difusión, ya que la Intendencia tiene difusión en todo el departamento y también a nivel regional y se comprometieron a apoyarnos en esta difusión de la carrera. Por otro lado, está en conversación el posible apoyo para el transporte de estos estudiantes y para el alojamiento de los mismos. Es algo que estamos empezando a conversar, pero que hay muy buena disposición de parte de la Intendencia y estamos muy contentos por eso. ¿Se cuenta con una infraestructura adecuada para implementar los cursos? Sí, el Centro Figari está muy bien equipado. Es un centro que recibió un apoyo, una donación, en realidad, dentro de un proyecto de colaboración de la Comunidad Europea en el 2005 al 2008. Entonces tiene todas las maquinarias para poder desarrollar la carrera, tiene toda la materia prima, las piedras, que son lo más importante. Y entonces estamos totalmente preparados. Tiene un plantel docente excelente, tanto de Artigas como de docentes de Montevideo que viajan a Artigas. Pero bueno, tenemos un plantel muy, muy bueno de ambos lados, que conforman un núcleo académico muy potente.